Y ahora vamos hasta la comunidad de El Cortesal, en las montañas del Caribe Norte, donde se produjo el Calvario de Vilma Trujillo, la joven campesina que fue quemada viva en una hoguera por los miembros de un culto evangélico que presuntamente pretendían liberarla del demonio. Carlos Salinas Maldonado viajó hasta la escena del crimen, habló con las primeras personas que asistieron a Vilma e intentaron salvarle la vida y nos cuenta la historia con la cámara de Carlos Herrera. La comunidad de El Cortesal está situada en las montañas de la región central del Caribe, a unos 40 kilómetros del poblado de Rosita, en el Triángulo Minero. Para llegar a este sitio, primero viajamos en camioneta durante cuatro horas en un camino en mal estado. Después caminamos tres horas entre ríos, selva, montañas rocosas y pendientes. Estamos en la comunidad de El Cortesal, en el Caribe de Nicaragua, una lejana localidad donde se dio un hecho que ha conmocionado al país entero. Fue la quema en una hoguera por parte de una congregación religiosa de Vilma Trujillo García, una mujer a la que acusaba la congregación de estar endemoniada. Tenemos aquí atrás la iglesia donde la congregación se reunía para buscar o hacer un rito de purificación para esa mujer y abajo de esta colina está la hoguera donde ardió Vilma. La mujer de 25 años y madre de dos hijos luchó por su vida durante más de 24 horas. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado que calcinaron el 80% de su cuerpo. Senos, muslos, parte del rostro y la espalda quedaron carbonizados. Sus victimarios fueron sus propios compañeros de la iglesia Visión Celestial, que forma parte de las Asambleas de Dios. Esta organización pentecostal reúne a más de 30 mil fieles en Nicaragua en centenares de pequeñas iglesias sembradas a lo largo y ancho de todo el país. Enfrente del templo se encuentra la Casa Pastoral, donde vivía el pastor Juan Rocha, de 23 años. La tarde del 15 de febrero, Rocha visitó a Vilma porque le dijeron que estaba enferma. Según los pobladores, la joven sufría alucinaciones, hablaba sola y no hacía caso cuando se dirigían a ella. El pastor propuso organizar oraciones de sanación en su nombre, pero también la encerró en la Casa Pastoral durante seis días, atada de pies y manos. Esta es la Casa Pastoral de la iglesia Misión Celestial, que forma parte de las Asambleas de Dios. En esta casa estuvo encerrada Vilma Trujillo García, la mujer que fue quemada en una hoguera a unos pasos de esta Casa Pastoral. En esos sacos hay ropa de Vilma Trujillo y en esta esquina la mujer se sentaba a hacer sus necesidades. Los miembros de la congregación hicieron una fogata para evitar los malos olores. A unos pasos de aquí está la capilla donde la congregación se había reunido a orar por esta mujer que algunos dicen estaba endemoniada y ellos querían hacer un rito de purificación. El pastor recurrió a la colaboración de sus hermanos Pedro y Tomás Arrocha Romero y de los miembros de la congregación Franklin Hernández y Sneida Harquin. Tras seis días de ayuno y oración supuestamente para que Dios les revelara cómo sanar a la joven, Sneida Harquin anunció que había recibido una revelación divina. Dios le decía que debían encender una hoguera y lanzar a Vilma al fuego para liberarla de su posesión satánica. Franklin Hernández y Pedro Rocha la amarraron de pies y manos al tronco de un árbol cerca de la hoguera ya encendida. A las cinco y treinta de la mañana la lanzaron al fuego. Vilma comenzó a arder entre gritos de desesperación. La hermana de Vilma, de 15 años, recuerda cómo encontró a su hermana cuando pudo escaparse la congregación que la tenía retenida. Ya estaba quemada. Como era oscurito todavía uno la miraba que era bura. Entonces así como las manos en un palo pegaba. Va de retorce. Dice, ay, 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 me voy a morir. Entonces el pastor alegre, ay, calla, se va a morir porque ya va resucitada. Dice, el señor cuando ella muera nosotros ahí nomás la metemos para la iglesia y le vamos a entregar a Dios. Este le va a estar listando. Ya no va a tener esta quemadura. Reinaldo Peralta, esposo de Vilma, cuenta cómo le impidieron ver a la joven campesina. A mí no me daban lugar de que yo fuera a ver mi compañera, los hermanos de Evangelio. Ellos me rechazaban. Entonces como la cuenta de ellos eran grandes, evangélicos, a mí no me daban lugar. Entonces yo como tenía dos niños, entonces yo me retiré y les voy a ver mis dos chavalitos. Y entonces ella y quedó. Cuando yo llegué con el orador, ya la gente le platicaron, la agarraron, la pusieron a la vista de un juego, se pusieron a orar, le empujaron, la quemaron, la muchacha. Lo que vemos ahora son los restos de la hoguera donde fue quemada Vilma Trujillo García. Hasta esta comunidad de El Cortesal llegaron oficiales de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua a atrapar a las personas que estuvieron involucradas en este hecho. Cinco de ellas están siendo juzgadas en Managua. Miembros de la comunidad intentaron ocultar la evidencia de la hoguera, pero todavía podemos ver los restos del lugar donde ardió el cuerpo de Vilma Trujillo. Tras siete horas de sufrimiento, el padre de Vilma y un primo pudieron rescatarla. La bajaron de la montaña en una hamaca y buscaron un transporte para llevarla a Rosita. Ervin Girón es el conductor de Acción Médica Cristiana en Rosita, una organización de ayuda humanitaria. Girón trasladó a la víctima hasta Rosita en el vehículo de su institución. Cuando llegamos estaba un poco consciente, pero tenía quemaduras en su brazo, su pierna. Se veía casi toda la carne de vida, pero ya como con un cascarón, porque ya habían pasado como más de 24 horas. Lo que hicieron los médicos fue, como te digo, la canalizaron, creo. En el momento estaba consciente, pero cuando nosotros veníamos en el camino, yo pensé pues que se nos iba a morir en ese momento porque de repente ya se quedaba y cerró los ojos y se quedó así y le hablaba a la muchacha, la tocaba, la movía y me dice la muchacha apurate y yo lo quise fue acelerar. La joven fue trasladada al hospital Rosa Pravia de Rosita. El doctor David Saravia Flores, director del hospital, describe las condiciones en las que llegó Vilma. Realmente la paciente estaba en condiciones graves. Ya tenía una quemadura de segundo y tercer grado desde la parte de la cara en la región posterior a la oreja, en el tórax, en la parte anterior y en la parte posterior, el abdomen, los muslos y las piernas. De tal manera de que se calificó no compatible con la vida. Se le hizo un lavado quirúrgico, se le mandaron todos los exámenes. Nosotros la preparamos para el día siguiente trasladarla vía aérea hacia Managua. Las quemaduras son uno de los tipos de dolor que menos es tolerable por el ser humano. Rosita es el único municipio del llamado Triángulo Minero que no cuenta con una pista de aterrizaje. Vilma Trujillo fue trasladada en una ambulancia hasta Bonanza y luego una avioneta la llevó hasta Managua. La juventud y el ansia de vivir de Vilma le dieron fuerza para tolerar el dolor en el largo viaje desde el Cortesal hasta la capital. Pero el daño infligido por sus compañeros de fe fue demasiado. Vilma murió en el hospital en Infonseca el 28 de febrero a las 4 y 22 de la mañana. La policía de Rosita, apoyada por el ejército, capturó a 12 personas. El pastor Juan Rocha, sus dos hermanos y sus dos colaboradores más cercanos están siendo juzgados en Managua por secuestro y asesinato. ¿Quiénes fueron? Juan Rocha. ¿Quién es Juan Rocha? El metado pastor. Las cuentas querían liberarla. Se decían ellos que estaban endemoniadas y qué va a hacer. Ellos eran los que estaban endemoniados porque la quemaron. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Al morirse de ella, mire, yo creo que no le den toda la condena en la cárcel a Londres. Muriel Gutiérrez Herrera es una joven activista que trabaja en Gaviota, una organización basada en Rosita que promueve y defiende los derechos humanos en el Caribe. Desde que se conoció la noticia, Muriel y su madre se movilizaron para apoyar a la familia. Creo que es un tema que sí tiene que ver con la misoginia, tiene que ver por supuesto con la filosofía religiosa, pero también tiene que ver con la parte machista de una sociedad donde realmente las mujeres somos castigadas de cierta manera por ser supuestamente infiel, porque son uno de los argumentos que utilizaron estas personas para decir que Vilma estaba endemoniada y proceder a este rito criminal y condenarla. Muriel, ¿crees que si el caso hubiese sido de una acusación de infidelidad contra un hombre, miembro de esta congregación religiosa, la actuación de esa congregación religiosa hubiese sido de la misma manera? Es decir, ¿lo hubieran condenado a un hoguera? No, para nada. Definitivamente que no. Porque un hombre sigue siendo un hombre aunque sea infiel y vale igual y es respetado igual, aunque falle en su familia y aunque sean borrachos y todo, el hombre sigue teniendo su valor, mientras que nosotras las mujeres con nada perdemos nuestro valor porque realmente en este contexto es más fácil que puedan atender crímenes o actos delictivos de otra índole y no actos contra nosotras las mujeres. Muriel describe el calvario de Vilma como el resultado de un cóctel mortal que mezcla la misoginia, el machismo y el fanatismo religioso ante la ausencia del Estado. ¿Este es el caso de violencia más extremo que has visto hacia una mujer durante los años que has trabajado en estos temas? Sí, definitivamente. Pero no es el único caso de violencia extrema que hemos visto. Hemos tenido otros casos muy horribles realmente porque tuvimos un caso cuando estábamos en Puerto Cabeza, estuvimos acompañando un caso de una mujer que su marido le quemó la vulva porque era muy celoso. Él le quemó con un tizón ardiendo, se lo puso en la vulva y lo quemó. Este caso no trascendió, este caso no hubo una, no hay un nombre de una víctima que recordar y es igual de horripilante que el de Vilma. Pero claro, en este caso de Vilma tenemos una congregación religiosa, en este caso la evangélica, que por eso es que está trastocando en esta sociedad. Estamos en la sede de las Asambleas de Dios en Rosita. El pastor Saba Calderón Tovares es el presbítero de la región y el responsable inmediato del pastor Juan Rocha, ahora acusado de asesinato. Se desempeñaba ahí en ese lugar predicando. Estaba nuevo de haber llegado ahí y lo pusieron a predicar. Entonces la gente de hecho dice él es pastor, pero no con título de pastor sino como se llama obrero local o se llama laico que él está comenzando. Ellos estuvieron haciendo seis días de ayuno para la liberación de esta muchacha. La intención durante los seis días era buena porque era para alcanzar una liberación, pero al no poderlo y al acudir a obedecer una voz extraña, en este caso el resultado que se ve es muerte. Entonces es posible de que pueda tomarse un espíritu o algo extraño a un ser humano, pero no es base para tomar literalmente de que yo debo de echarlo al fuego. Somos servidores de Dios y entonces esperamos que Dios haga lo que tiene que hacer. A dos horas del cortesal se está gestando otra tragedia social. Los padres del pastor Juan Rocha son ancianos, ambos discapacitados, que ahora deben cuidar de sus diez nietos, entre ellos varios niños gravemente enfermos, ante la ausencia del estado. Uno de ellos apenas puede quedarse en pie, otro tiene graves llagas en sus piernas y una de las niñas sufre una profunda herida en uno de sus pies que no ha sido curada debidamente. Sus padres están detenidos en Managua acusados de asesinato y el anciano Gregorio Rocha clama ante la falta de asistencia social del estado. Yo lo que quisiera es que estos muchachos me los devolvieran porque yo definitivamente soy enfermo a las manos, las dos manos. Yo no puedo trabajar y con estos niños así, para irlos a ver no tengo dinero. Y entonces yo les pido pues de que tengan compasión porque son una gente que están peleando, digamos, sufriendo una causa injusta. Ellos no tienen culpa para que ellos estén sufriendo. No son una gente mala, no son borrachos, no son nada. Y yo no sé por qué será que tanto ese castigo que tienen, pobrecito. Entonces yo lo que deseo es que me los regresen. Mientras tanto, este viernes se realizó en Managua la audiencia inicial por el asesinato contra Vilma Trujillo, martirizada en un emblemático caso de violencia contra la mujer que ha llamado la atención del mundo entero. Según la tipificación jurídica que ha hecho la jueza, los autores del crimen contra Vilma Trujillo están siendo procesados por asesinato y no por femicidio, porque ninguno de los hechores era pareja de la víctima. Pero en realidad este es un crimen de odio que reúne los peores elementos de la violencia contra la mujer, machismo, misoginia, ignorancia y fanatismo religioso. Y más allá de los aspectos legales del juicio, en que seguramente los perpetradores serán encontrados culpables, las heridas de esta tragedia quedan abiertas y deben analizarse a profundidad desde la perspectiva de los derechos humanos y los derechos específicos de las mujeres. Pero para ir a la raíz del problema, también hay que desentrañar la incidencia de los elementos de la cultura religiosa que predomina en el país y el atraso en materia de salud mental. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre la tragedia de Vilma con la teóloga María López Vigil y el psiquiatra José Miguel Salmerón.